Hola, muy buenas. Yo soy Javier Fernández, miembro del colectivo Los Hijos. A mi izquierda tengo a Natalia Marín y a Luis Opez Carrasco. Arboles es nuestro tercer largometraje. Es una película que nace de dos voluntades muy claras. La primera es de carácter formal. En todo momento quisimos alejarnos de todo lo hecho anteriormente, de todo el estilo marcado especialmente con los materiales y después con Circo y el resto de cortometrajes, lo cual significaba que había que acercarse a aquello que habíamos eludido hasta el momento, que era en este caso el texto y la figura humana. Es decir, que nos apetecía mucho escribir, nos apetecía mucho trabajar con actores y con personajes y ver un poco a dónde nos llevaba eso. La segunda voluntad o el segundo reto que estaba muy presente en todo momento y que precedería prácticamente a la forma, es la idea de relacionarnos con el contexto, con el presente, con todo lo que está pasando en España. Siempre de una forma muy tangencial, nosotros hacemos cine experimental, no somos cineastas documentalistas que queremos hacer crónica o reportaje de la realidad, pero bueno, sí que nos parece que han pasado muchas cosas en el país últimamente y que hace falta comprometerse desde la acción o desde la reflexión. Entonces básicamente lo que es Árboles es una reflexión acerca de un aspecto muy concreto de nuestro país. Pues la verdad es que, a ver, la idea es que nosotros nos conocimos en la Escuela de Cine, en la ECAM, en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, y ahí digamos que lo que se marca, la docencia, digamos que marca una manera de entender el cine muy vinculada al aspecto profesional y al aspecto comercial, donde cada uno tiene un lugar muy determinado, un equipo determinado. Y la idea de montar los hijos pasa un poco por hacer justo lo contrario, es decir, hacer nosotros todo y eso implica, por ejemplo, que en rodaje nosotros normalmente llevamos dos cámaras y un equipo de sonido y la verdad es que, bueno, depende un poco del interés o las ganas que tenga cada uno en cada momento. Es decir, si a uno le apetece hacer el sonido, está cansado o se sienta más inspirado, pues se dedica a una cosa u otra. Nunca intentamos hacer multicámara, es decir, que digamos que llegamos a un territorio, a un espacio o con unas personas concretas y a lo mejor uno está haciendo una pequeña entrevista mientras otro está rodando por ahí. Sí que es cierto que en Árboles, en tanto en cuanto había cierta puesta en escena, había trabajo con actrices en Guinea Ecuatorial, tuvimos que minimizar un poco esa especie de estilo un poco improvisado y ajustarnos más a una cierta concepción del encuadre. Pero eso no quitaba que en los trayectos, en los desplazamientos, en los tiempos muertos, rodásemos un poco lo que nos apetecía y utilizásemos la cámara un poco para relacionarnos al final con el entorno, que es de lo que se trata de algún modo. Nosotros cada proyecto tampoco hacemos una distinción muy tajante entre cortometraje o largometraje. Cada proyecto tiene su identidad, digamos, sus características determinadas y a veces va a pedir que sea un vídeo o un trabajo de cinco minutos, de diez, o puede que sea de setenta. O sea, pero que no es una cosa que demos mayor importancia. Hay temas, como el de la película Árboles, que merecen más desarrollo, con lo cual no está para hacer un arbol y otras cosas que son quizá más concretas, de un carácter más conceptual y que la idea se agota o se ejecuta en mucho menos tiempo. Eso un poco depende del proyecto, lo que nos pide. Gracias.